Llenado y envío del Formulario 510 a través de la Oficina Virtual para Profesionales Independientes u Oficios Aquellos contribuyentes que se encuentran registrados como profesionales independientes u oficios deben presentar el Formulario 510 de manera anual. Este formulario se presenta 120 días posteriores al cierre de gestión, que es 31 de diciembre. En ese sentido, deberían de presentar el Formulario 510 un 29 de abril o 30 de abril, dependiendo si es un año bisiesto o no. Asimismo, si esta fecha cae en un sábado, domingo o feriado, éste se traslada al día siguiente hábil. Para llenado del Formulario 510 vamos a tener el siguiente ejercicio. La contribuyente prestó servicios por bolivianos 45.885 en la gestión 2019. Asimismo, tiene un Formulario 110 por bolivianos 19.200 que corresponde a las compras que ha efectuado en la gestión 2019. Recuerden que el Formulario 110 son de todas las compras que se han efectuado dentro de la gestión. La única condición es que estas facturas tengan mínimamente el primer apellido del contribuyente y su número de identificación tributaria, que es su número de NIT. Del Formulario 110 vamos a determinar el pago a cuenta del crédito fiscal que corresponde al total de las compras. Entonces, vamos a ver cuánto significa de crédito fiscal de las compras que ha efectuado este contribuyente. Este contribuyente realizó un total de compras de 19.200, donde 2.496 corresponde al crédito fiscal, el cual va a ser considerado como pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades. Ahora, vamos a llenar el Formulario 510 a través de la oficina virtual. Para eso, ingresamos a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, impuestos.gov.bo. Vamos al acceso de la oficina virtual. Seleccionamos el portal de declaraciones juradas. Registramos las credenciales del contribuyente, su número de NIT, su usuario y su contraseña. Asimismo, digitamos el código CAPTCHA y pulsamos sobre la opción Aceptar. Pulsamos sobre el ícono Formularios. Seleccionamos el formulario Declarar. 510 contribuyentes que ejercen profesionales liberales u oficios. Seleccionamos el cierre de gestión, que es diciembre 2019 para nuestro ejemplo. Y pulsamos sobre el botón Declarar. En la siguiente ventana debemos registrar cuántos meses estuvo el NIT activo. Para nuestro ejemplo será 12 meses. Vamos a registrar la fecha de inicio de gestión y la fecha de cierre de gestión. En este caso, vamos a registrar el año 2019, el mes 01 y el día 01. 1 de enero del 2019 y como cierre vamos a registrar 2019-12-31, que sería 31 de diciembre del 2019. En el caso que el NIT se hubiese inactivado en medio de la gestión, se consignaría la fecha en el que se cerró el mismo. Por ejemplo, podría ser 2019-11-30. Seguidamente, llenamos los ingresos percibidos ejerciendo la actividad de profesional u oficio y otros ingresos grabados. En esta casilla vamos a registrar el total facturado de nuestro contribuyente. Para nuestro ejemplo, indicábamos que es 45,885 bolvianos. Recuerden que los profesionales independientes pueden tener un ingreso por el ejercicio de su profesión o también por la prestación de un oficio como los electricistas, albañiles y otros. Asimismo, si el profesional independiente tiene como una actividad secundaria alquiler de bienes inmuebles, registra ese importe en esta casilla. Si el profesional independiente adicionalmente tuviese colocación de capitales, que es la percepción de intereses de las entidades financieras, ese importe también lo registra en esta casilla. Bajamos a la casilla 707, donde se tiene que registrar el impuesto al valor agregado declarado, valor base utilizado para el pago del impuesto. En esta casilla vamos a registrar el 13% del total facturado. Para nuestro ejemplo, son 5,965. En la casilla 1016, se calcula de manera automática el total de ingresos grabados, que llega a ser la diferencia entre el total facturado o los ingresos percibidos, menos el impuesto al valor agregado declarado, que llega a ser 39,920. Posteriormente, el sistema hace un cálculo automático en la casilla 710 sobre los ingresos grabados, que como establece la normativa, es el 50% de otros ingresos grabados, que llega a ser 19,960. En la casilla 1025, se va a realizar la diferencia entre el total de ingresos grabados, menos el 50% de los ingresos grabados, que llega a ser 19,960. En la siguiente casilla, que es la casilla 909, vamos a tener nuestro impuesto determinado. Este impuesto determinado va a ser el 25% de la casilla 1025. Como ustedes pueden apreciar, es 4,990. En la casilla 547, que corresponde al crédito fiscal, vamos a registrar el crédito fiscal de nuestras facturas. Como vimos en el ejemplo anterior, teníamos un formulario 110 por 19,200 bolivianos, donde el crédito fiscal es 2,496. Sin embargo, recuerden que la normativa establece que el contribuyente solamente va a poder compensar con crédito fiscal hasta un máximo del 50% del impuesto determinado. Si vemos en la casilla 909, que es nuestro impuesto determinado, es 4,990. El 50% a este importe es 2,495. Entonces, nosotros teníamos en nuestro formulario 110 llenado 2,496 bolivianos en crédito fiscal. No vamos a poder consignar ese importe porque es un importe superior. Tendríamos que colocar el importe de 2,495, que es el 50% de la casilla anterior. Recuerde que no es necesario que su formulario 110 coincida con este importe. Si usted llenó el formulario 110 por un importe superior a este 50%, solamente debe consignar el que le corresponde para la compensación. Posteriormente, la oficina virtual me hace un cálculo automático donde me determina el saldo definitivo a favor del fisco en la casilla 996. Este es el importe que el contribuyente debe cancelar. Lo que tenemos que realizar es llenar la casilla 576, que es el impuesto a pagar en efectivo, donde vamos a repetir los 2,495. Una vez terminado el llenado del formulario 510, lo que tenemos que proceder es a verificar que esté correctamente llenado. Tanto el ejercicio de los meses, cuándo inicia la gestión, cuándo cierre nuestra gestión, asimismo el importe total facturado, el 13% de las facturas que se han emitido, y también verificar el llenado del importe que corresponde a nuestro formulario 110. Si el formulario está correctamente llenado, pulsamos en el botón Aceptar. Una vez que pulsamos en Aceptar, vamos a pulsar sobre la opción Envío formulario al SIN. Posteriormente, pulsamos sobre Aceptar. Y finalmente, el sistema nos genera el número de trámite. Con este número de trámite, yo puedo personalme a una entidad financiera para pagar mi impuesto determinado. O asimismo, yo puedo hacer la cancelación a través del servicio de pago de UNINET. En el caso que ustedes deseen saber cómo se realiza el pago a través de UNINET, pueden revisar nuestro video tutorial en nuestro canal de Cultura Tributaria Bolivia. Recuerde, si usted compensa su impuesto determinado del IUE, debe enviar su formulario 110 en formato digital a través de la oficina virtual. Para esto, puede revisar nuestro video tutorial en el canal de Cultura Tributaria Bolivia. Asimismo, el IUE efectivamente pagado se considera como pago a cuenta del IT para el siguiente periodo a su pago. Es decir, si paga en el mes de abril, será considerado para el mes de mayo, que se declara en el mes de junio. Servicio de Impuestos Nacionales Gestión con Equidad y Transparencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!